Canal del Minipulco, de Llega, Yocatán, México Ya casi son las doce y no dejo de pensar en ti Reviviendo estos momentos del primer beso que te di Cuando olvido esa sonrisa transparente y celestial Tu linda mirada que me supo cautivar Y ahora, y ahora Tú eres mi señora porque estás unida a mí Señora, señora Yo soy para ti Porque tú eres para mí Para mí En aquella tarde que subiste al autobús Y le regalaste a mi corazón la luz Desde ese momento no dejabas de mirar Algo me decía que siempre te iba a adorar Y ahora, y ahora Eres mi señora porque estás unida a mí Señora, señora Yo soy para ti Porque tú eres para mí Para mí Para mí Y ahora Señora, señora Y ahora Y ahora Eres mi señora porque estás unida a mí Señora 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 Yo soy para ti Porque tú eres para mí Para mí Because tú eres para mí